Vamos a arrancar ya con la carrera Mi primo tiene a lo que es a Luigi Y yo tengo a Wario Estamos en la Star Cup de Mario Kart 64 ¿Vamos a ver qué tal nos va? Espero quedar en primer lugar Bueno, voy rompiendo desde el principio Van a escuchar doble vez el audio de la carrera Porque tengo mi altoparlante conectado Así que para sentirle a nosotros también emoción ¡Uy! Un grito, vámonos Vamos a derrapar como rápidos y furiosos Lastimosamente aquí no dan nitro en el momento de derrapar Eso es algo malo Bueno, mi primo va en sexto, yo voy en primero Según él dice que va en segundo Pero ahorita ya lo veo en cuarto Vamos a ver, Voucher, vas a tragar esto ¿Y usted se va a tragar? No, 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 soy yo, es Voucher Va en tercero y me va a alcanzar Uy, bananas Perfecto Vamos a dejarle una mata de bananas Hay que salir de la carrera para evitarlas Le pegó a Voucher nuevamente Vamos a primer lugar en tercero Hace poquito me ganó Quedó en primer lugar Aquí básicamente me avisó que no No tengo lo que es esta Nadie llevaba ítems Lastimosamente Hice la resbalación mi sobrino Vale Me salió una banana Me salió una banana Sabe mal pero ustedes me entienden Vamos Brinquito, 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 brinquito Demonios No, 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 no Vamos a derrapar porque si no Me logra tocar con la estrella Ya nos chupó la banana Lleva segundo Llevo el primero Dame, me sacas Dame, me sacas Que una banana Ojalá se caiga ahí Ya, bueno Por lo menos llevo mis caparaconchas Me van a cubrir de un Uff Que bueno, que bueno Que bueno Sirven de escudo Cuesta Es un poquito complicado pegar con ellas Pero De escudo sirven genial Dale Creo que esta es la última vuelta Ya ganamos primer lugar Si no es que me alcanza ahorita con los hongos Que no lo creo Pero bueno Primer lugar Y el segundo Casi por unos segundos Por unos milímetros Casi le gana a Tuat Pero bueno Vamos a ver que tal nos va en la siguiente carrera Vamos a estar haciendo las cuatro Las cuatro pistas Vamos a jugar esta Que la primera Estamos jugando con el 50% de velocidad Y vamos a ir aumentando Le voy a estar haciendo videos así Pero de De 100 De 50 Y de 150 Creo que es la última velocidad que hay acá Vamos a ver si podemos agarrar el nitro Bueno, va a parecer no Hay que estar muy precisos Para ver de como calcularle Como agarrarlo El primer cubo También me lo tiene Uno Bueno Hay ambos Tire la banana hacia adelante Y no me la seleccionó Bueno Mira, mira, mira Me dieron un zoom Platanazo Me lo rebaso El mismo se dio su platanazo Bueno, yo no me puedo estar dando cuenta De los dos lados Demonio Lleva Lleva estrellita Lleva estrellita Lleva estrellita No, topo su Uff Qué bueno Qué bueno Agarré dos Quiere darme con la estrella Uy, casi le pego Casi le pego El bananazo Buenas Le pegamos el conchazo La mandamos allá con doña concha A ver si tenía pan de conchita Bueno, cubo falso Vamos a ver Dónde lo dejamos A ver, a ver Qué pasa A ver si la agarra No la agarra Diablos Me cubro con la banana Me cubro con la banana Uff Buena Jeje Sí Ya me dio Ese va bueno Ok Tengo Para ganarle un poquito de ventaja Me dio el conchazo Vale, dale Agarramos cubo Vamos Va en primer lugar Oh, pero Ya está No se escapa Ay, casi me lo paso Atravendo Ay, todavía agarré el cubo Si no es que salto No la agarro No falso No, no, no Nos quiere alcanzar Con el hongo Con el hongo turbo Tía Chenches Están usando tus hongos curativos No Se cayó Al cuarto lugar Quinto Se nos en una cuarta Bueno Ya ganamos Primer lugar Uy Casi me topo con la banana Que quedó Cuarto lugar Y ahora quedé En primero Vamos a ver Ya ahorita Literalmente Puede ser que tal vez me alcance En las últimas dos carreras Que están Que creo que son cuatro No, cuatro sets Son tres carreras No, son cuatro Cuatro ¿Llevamos dos? Sí Va Faltan ahorita Serían dos Con esta que viene La última La última Esta es la de la playa Y después se viene La pista La del desierto Falta la del desierto Ajá Ay, no agarramos turbo Yo quería agarrar tubo Tubo Quería agarrar turbo Quería agarrar tubo Bailar ahí toda sexy Con el tubo Salto Ok La bananástica Ahí estamos Dejamos la banana por ahí Cinco Tres Atrás Ay, no creo ganar esta aquí Pero vamos a ver Vamos a hacer la lucha Rápido, 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 rápido Eso Ay, no lo agarré, coño No lo agarré No lo agarré No lo agarré Mi primo va en último lugar Bueno, hoy sí Le está yendo feo a la La chamba Vale, agarré turbo Creo que Es que no, no lo agarró Vale Uff Vamos a ocupar por ahí Vale, vale, vale Aprovecharla al máximo Diablos Por lo menos Yo quiero cruzar la meta Antes de que me pegue La concha azul Vale Eso Ahorita me va a dar el conchazo Ahorita estoy seguro Es que sabía Una de las ventajas Que tiene Tuat Es rápido Pero no No es muy pesado Así que Uff Buena, perfecto Vale Ahí está Tuat Ahorita vamos a ver Si lo podemos a mandar Lo podemos mandar A comer honguitos No, no, no No lo alcancé Al sombrero invisible Donde está Tuat Bueno, voy en primer lugar Pero no voy a Tuat Ahí está, ahí está Atrás No tengo nada Mi sobrino va En último lugar Bueno, ya va en sexto Ay, perfecto Perfecto Perfectísimo Señores Cruzo la meta Lo utilizo Me separo de estos Y adiós Y ya la copa Sería nuestra Uy, ay Diablos 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 Cruzando la meta Ahí ya está Bueno Agarramos la estrellita Y ahí sí Tomamos una clara Ah Tenía que haber saltado Tenía que haber saltado Agarramos Bueno, ahorita sí Agarramos una buena ventaja De los que nos Estaban siguiendo Aunque no sé Me aparece cinco Vaushir Y supuestamente Tenía que ser el segundo ¿No? Vamos a ver Ay No, 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 no Ah, ya, pues Esto no lo puedo mandar Hacia adelante Gracias Gracias no ha salido Un rayo Porque sería una Buena, 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 buena No agarro nada Vale, perfecto Agarramos un poquito Más de distancia Un poquito Más de ventaja Y tiene La estrellita Pero mientras No esté grande No lo va a poder utilizar Cuarto lugar Dale, dale Tenga la banana Y ya ganamos La carrera Está en tercero Tres puntos No me acuerdo Cuántos puntos Van por no Partida finalizada Mi sobrino va en tercero Está intentando Llegar a la meta Bueno Llegó de tercero Vale Vamos a ver Cuántos puntos Nos dan Caray No Usted primero Tío 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 Vale O 27 Turbo No es el momento De que salga El punto azul O al momento De arrancar No me acuerdo Muy bien Ya tiene ratos Que no fue Como a Mario Kart Vamos a ver Quien tenía algo No, mi sobrino Está pachando algo Porque tira Error Como que algo No está bien Bueno 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 No me deja cambiar El Bananas No me deja cambiar El mapa Yo quiero mi mapa Diferente Pero al parecer Dale Buena Se paró En las bananas Y al parecer Más cayeron Bananas Dale Lelelelelelu Bueno Al parecer Ay diablo Es que estoy diciendo Por estar viendo O sea No 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 papá No Ya voy en segundo Me quiere ganar Esa carrera La última Me la quiere ganar No No mijo No sobrino Esto no se va a poder así No va a ser tan fácil No agarro No agarro nada Ahora si se lo cargó La Ya bailó Con la más fea No Hijo No hijo Se lo pegué Ay me resbalé Una banana No soy muy pesado Diablos 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 Voy a llevar pendiente La banana Por si se acerca Le dejo un bananazo Dale 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 Uff Buena Buena Ahí está Ay Me pegó Me pegó Un chingarazo Dale Coyo ¿Vas a ver? Ay se me dio Boucher No No Esa estampa Nos están ayudando Fertplay Señores Fertplay Señor Arbitrofo El de roja Nos están ayudando Me quiero Me quiero Me quiero ir en pica No sé por qué La suelto Tenía que haber aguantado Pero bueno Ahora sí Diablos Vamos a soltarle No Boucher No jodas Es que como no No se muestra Y ya va las conchas No jodas No 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 Y las activó Ahora se salió del Uff Perfecto No 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 le choque Casi Casi loco Va el segundo En tercero Está la última vuelta Ya Última y ganamos Espero poder rebasarlo Ahí está Ahí está Dime que Ay No Dime que es algo bueno Dime que es algo bueno Ahí está Invictos Invictos Señores Invictos Invictos Tercero Lo dejamos en tercero Ganado Y lo dejamos En donde se quedó En la carrera anterior Por poco Y ganamos No Otra vez Vamos a la siguiente pista A la siguiente pista Pero no No es la última Es la última de las pistas De No por eso A la otra A la otra Z Al otro Ritz No pero señor Yo no lo quiero ver Porque usted va a dar el premio A la copa Somos campeones señores Ya lo di Mamá Estoy yo Gracias Si señores Soy el mejor en go-kart Y no voy a venir yo Ahí vengo yo Mamá Aquí Un hombre Miller Ller Estás llorando Como yo Primero Segundo Tercer Lugar Mi sobrino Y tercer lugar Hace ratitoo me ganó En serio Me ganó En primer lugar La primera partida La primera carrera La gané y la segunda Jugué nefasto porque quedé en cuarto lugar Y mi sobrino quedó en primero En la tercera igual quedó en primero Yo quedé en segundo Y en la última gané Pero ya era mucha diferencia de puntos Ya no pude ganarle así que bueno Esta carrera si la grabé La ganamos con mucha diferencia Quita eso, quita eso, no quiero ver Que recibo la luna de ellos Yo cuando jugaba Y su abrito, no, primero Congratulations Y como se llama ese personaje Mañana seguiremos La otra carrera, así que bueno Adiós